Lo que significa el litio es un mineral estratégico y que sí va a requerir, porque estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro. Entonces fue una muy buena decisión el día de ayer. Pensaron que bloqueando la reforma constitucional, ya, con eso. Estaba resuelto. No, 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 no. La reforma está, dale y dale, de que no se contó bien en la Suprema Corte y tampoco la de ayer de la Corte, que fue muy buena. Un momento en que el presidente Saldívar dijo, esto es muy importante y hay que aclararlo. A ver, había dos ministros que no se definían por entero, por completo. Entonces le preguntó. Me acuerdo al ministro, el nieto de don Antonio, Ortiz Mena, sí, y dijo, estoy de acuerdo. ¿Por qué no pones el reforma de hoy? ¿Producción? Cuenta mal. Saldívar. Todo respeto al ministro Saldívar. Y hoy en el Senado se va a ver también lo de la ley, del litio. Sí, pero son tres hojas. La ley, son tres hojas. ¿Cómo no las van a buscar? O sea, si a mí me importa. No, pero aceptando sin conceder. Si tiene que ver con un bien de la nación que ambicionan extranjeros. Entonces imagínense salirse y de que son traidores a la patria quienes entregan a extranjeros los recursos naturales, eso no hay duda. No actuaron de manera consecuente. Pero ya, cada quien en su sitio, nada de andar simulando. Todavía da máscaras. Soy independiente. No tengo partido. No tengo partido.